Música ¿Por qué? ¿Por qué? Se regaló un banco, pero hay droga ¿Quién me está haciendo este acto? ¿Quién tiene la paz? ¿Mas no se han ido a los políticos? ¿Quién tiene la paz? ¿Quién me está haciendo este acto? ¿Quién tiene la paz? ¿Quién tiene la paz? ¿Quién tiene la paz? los americanos que te felicitaron con un tema de la ambasciada de la américa te felicitaron, te pide en sí, Departamento de Estado el que le he falado maléficado que le he cao uno si se va en palo, y que no he pisado y que no he pisado, no pares no ha falado político su mano, manca de él estoy muy preocupado que sea un punita, no lo voy a pedir elección porque hay povos que también cumples si hay povos que cumples alguien te va a hablar no me contó, por razón muy simple y ya no lo está no lo está hablando no puedo preguntar, el papá me salió a la asamblea y que la fama también no a la presidenta de Cumba ya no puedo decir al supremo y para decir supremo todo lo que intenté como todo lo que pino en juicio, presidente, vice-presidente en caramoso ahora no me ayúduse no me ayúduse no, no lo están diciendo no, no nostre mento ¿Qué dijimos sobre él? Supremo, ¿qué tienes? ¿Vamos, ahora? Buena para yo sí, Zacumis. ¿Qué dijimos sobre él? ¿Qué manda para él? ¿No mueven a la rueda? ¿Qué dijimos sobre él? ¿No hay alguien en el Parlamento para el que vemos una llamada? ¿Qué pueden decir que un presidente en el Gobierno está ahí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuál es la palabra? La generación. La generación. La generación. La generación. La generación. No. 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 Correspondencia que es catigada. Porque he convidado en acto centrado. La generación. En la generación. La generación. En el protocolo de Estado. Por aquí. ¿Cómo es que? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo no se está? ¿Cómo leemos al presidente de Zemano? ¿Cómo no se está? ¿Cómo no se está? ¿Cómo es que es posible? ¿Cómo no se está? ¿Cómo no se está? ¿Cómo no sé? El presidente José Manuel Vásse sintió elelingó se fue. ¿Cuál? ¿ understandó que ellos nos dicen? ¿Cuál? ¿Cómo? Ahora. ¿Ah no. Buencesito. Una dirección. ¿Para qué pedir? Precisa en este caso. En el culo de cientos, los cientos. Si tienen actos de estado no tomando, no olviden. ¡Ele va a partir de los políticos! Y uno de los partidos políticos de mañana, ¿qué tal? ¿Pueden ser políticos? 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 No para... No camaradas. El ministro de Andalucía 3, ¿no? La policía. No hay policía más, no hay policías 4स bliadas, porque la policía seото, ahora, que la policía no se presentó. ¿Para dónde entiendes está el cuadro de cada vez? ¿Qué has pensado en la casa? ¿Hay Tutaj Better Soup? Mucho antes «poderoso de la vivienda» Porque yo soy de hurac Primeiro. con la persona que está ahí que no quería aquí no se ve como el presidente porque aquí no se ve como a vosotros un político no puede negar más que le carisma de que cualquier político con certeza menos que si no lo puedo decir carisma que y don't da vida 3 líderes tú de coronavirus los decimos, voy a traerles sur y voy a hacerles con goxo, voy a hablar con una goza en la pasa al lado de Inchanya. Voy a decir al medio padre. Dice goza en la pasa. Carayquín está parido, ¿qué decir? Carayquín. Voy a traerles de cabeza a día que hace la cabeza de ser partido. No digo que hay quien tiene que estar en la pasa. Entendiendo que ya se hace la día que no se partimos. Que no comer. Ya trabaja una noche. Vamos a ir nacer los profesores, profesores, doctores, gente, no conseguimos una solución. a mi nunca moro en la casa de estado nunca en los carros de estado no pico no cabeza cedo es que me manda